Si piensas que te voy a olvidar Estás equivocada, te lo juro Sé bien que no hay lugar para alguien más No importa que me quieras en silencio Te quiero como a nadie yo querré Yo te lo juro, es verdad, no estoy mintiendo Con el alma te entregaré Todo mi ser a cambio pediré Tu amor en silencio Sé bien que la distancia no es motivo Para dejar que muera un gran amor Estoy consciente solamente como amigos Podemos ser felices, tú y yo Te quiero como a nadie yo querré Yo te lo juro, es verdad, no estoy mintiendo Con el alma te entregaré Todo mi ser a cambio pediré Tu amor en silencio 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 Tú amor en silencio